Sí, la realidad es que en estos últimos días fueron lluvias muy abundantes en toda la región productiva, desde el norte del país hasta acá al sudeste, que está complicando fundamentalmente toda la operatoria de cosecha. Los caminos están intransitables, las máquinas no pueden operar, los campos están inundados. Eso posiblemente pueda traer alguna disminución en los rindes, todavía no podemos hablar de estimaciones, porque es muy próximo y todavía no se han hecho estimaciones en cuanto a pérdidas, pero sí seguramente que van a existir. Y además, como ocurre en otras oportunidades, va a haber una pérdida en la calidad. La calidad fundamentalmente puede haber brotado en la soja y algunas pérdidas por caída en los lotes de maíz de grano. Eso, en principio, podríamos hacer esa evaluación. También, en base a las estimaciones de las distintas cámaras de cereales, al Ministerio de Agroindustria, estamos viendo que estamos por tener una cosecha de aproximadamente 130 millones de toneladas, que es lo que se está hablando. Creemos que va a ser posible. Eso va a generar una importante entrada de divisas para el país, que va a beneficiar a las distintas actividades también por la compra de insumos importados. Veremos en el transcurso de los próximos días qué pasa con el clima. Hoy por hoy es el factor determinante. Si hacemos memoria, el año pasado sucedió una situación similar, en donde en la época de cosecha, que es esta a partir de abril, comenzaron lluvias importantes. Los barcos que tenían compromiso, los exportadores que habían mandado barcos a la zona de acá del Rosario, Gran Rosario, donde están los puertos, tuvieron que suspender o retrasar esos barcos con fuertes penalidades. Lo que obligaba a los exportadores a salir a cubrir esas posiciones, y eso produjo una suba importante en el precio de la soja principalmente y también del maíz. Todavía no se vio en este año esa situación, pero ya se está hablando y haciendo memoria a lo que sucedió el año pasado. Realmente, con el tema del cambio en las políticas agropecuarias, básicamente, digamos, el cambio del modelo económico y con estos cambios de políticas agropecuarias, la soja hoy continúa con un 30% de retenciones. O sea, seguimos con esas malditas retenciones que tiene la soja y los productos, los cereales como el maíz y el trigo, no solamente que se eliminó las retenciones, sino que además se permitió un comercio normal. Se eliminaron los roes, que eran unas especies de pseudo permisos para poder exportar. Entonces, hoy el productor que produce trigo, cuando quiere, lo puede vender, tanto al molino, consumo interno, o exportación a través de exportadores. Eso ha sido un beneficio muy importante, beneficio en el sentido de que lo que uno produce lo puede comercializar. Anteriormente, nosotros teníamos el trigo por ahí guardado porque no teníamos quien compre el trigo o lo mismo sucedía con el maíz. Entonces, estos cambios han hecho que el productor comience a sembrar mucho más trigo, mucho más maíz, por eso estamos hablando de esta cosecha récord. Además, estamos invirtiendo por ahí con más tecnología, aportando más capital para hacer producciones, digamos, con mayores rindes, con adelantos tecnológicos muy importantes, estamos aumentando en la fertilización, en los cultivos, para obtener mayores rindes. Todo esto trae el beneficio de poder, si Dios quiere, mediante el clima, tener esta cosecha récord que tanto se está hablando. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el empleo en el sector? Porque desde lo que es análisis macroeconómico y la generación de puestos de trabajo, lo que en general se plantea es que el sector agropecuario no es un gran generador de mano de obra más allá de que crezca y de que invierta, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Se está generando trabajo en el último año puntualmente en el campo? Sí, hay estimaciones del Ministerio de Trabajo que el sector agropecuario es generador de mano de obra, además, dentro del Ministerio de Agroindustria están proponiendo el valor agregado a la producción, ya sea la transformación del grano en productos cárnicos como cerdo sabe, eso es muy demandante de mano de obra, el caso de la lechería también demanda mucha más mano de obra. Hay una estimación de la UATRE que es uno de los gremios, el gremio rural es UATRE, donde tiene el mayor número de afiliados, eso significa que en el campo hay mucha mano de obra, quizás al tener el sector agropecuario un número importante de productores, cada productor toma uno, dos, tres empleados, no es como una industria por ahí tiene cien o mil empleados, acá eso es en general un productor medio de la zona. Cuando pasamos a la agroindustria, ahí sí es más mano de obra dependiente, entonces podemos a través de estos cambios que están proponiendo desde el gobierno, de fomentar la industrialización de la materia prima, generar muchos más puestos de trabajo. ¡Gracias!